¡Al hola mis queridos furros! Sean bienvenidos a un nuevo video de Nekojishi. Ah, Nekojishi. El juego de los gatotes grandotes. Oh sí. A ver, en el episodio pasado salimos con Likulao porque disfrutamos felizmente de unas prácticas de baile y de como lamentablemente no podía tomar café y Likulao se puso trimstay y es como en plan no, no bebé, no te pongas triste. Tú eres hermoso y perfecto. Y como habíamos dicho, podríamos salir este día con el tigre, con senpai o simplemente quedarme en casa, pero como yo ya hice lo de Likulao, lo siento tigre guardián, no estoy interesado y senpai tampoco, así que me quedo en casa. Nah, ayer estuve todo el día afuera, quiero tomarme un descanso, después de todo es mi fin de semana. ¿Qué? ¿Pero no puedes dormir el lunes? ¿No tienes todas las clases por la tarde? Meh, no es lo mismo, prefiero quedarme todo el día en casa, gracias. Dios, ¿qué eres? ¿Un abuelo? Deberías actuar algo, actuar de acuerdo a tu edad, eres un estudiante de universidad de primer año joven, lindo y enérgico después de todo. De todas formas, ahora voy a ser el vago todo el día, ¿de acuerdo? Pero Lio, ¿también es raro tener todo un día libre el fin de semana? Lo siento, pero no, pienso descansar todo el día, jodense ustedes dos. Che, por desgracia, es una pena. ¡Eh! A Likulao le gusta que no le haya dado bola a los demás, Likulao feliz. ¡Ah, no es justo! ¡Quería salir de una cita con Liao! Ignoro las quejas de Senpai, me paso todo el domingo vagueando, durmiendo, soñando despierto y navegando en internet. ¡Joder, Senpai! Soy un poco cruel. Después de ese fin de semana Mi nueva vida escolar Viviendo con tres espíritus felinos Comenzó oficialmente Voy y regreso de la escuela como siempre Pero la mayor parte de mi vida se ha puesto de cabeza Me refiero a que nunca quise una vida ordinaria y aburrida Pero ahora no sé Ahora sé que ningún otro estudiante Tiene que lidiar con esto He intentado mantener las cosas como siempre Pero algunas veces las personas Me atrapan hablando conmigo mismo Y bueno, esos rumores no son buenos No tenía muchos amigos en la escuela Y ahora es peor Por suerte puedo manejar las clases por mí mismo En cuanto al club Los demás aún no creen que no hay nada entre Senpai y yo Ya ni siquiera me tomo la molestia de convencerlos He aprendido a aceptarlo Después de todo deshacerse Senpai es misión imposible Podríamos dejarle... No espate Es que si lo tiramos incluso a un piso alto Los gatos caen de pie Entonces never mind Considerándolo todo Aún no puedo decir que vivir con estos gatos Es algo a lo que me he acostumbrado Mi habitación no es lo suficientemente grande Como para darme algo de privacidad Después de todo Tengo ciertas necesidades ¿Saben? Al final no hay nada más que pueda hacer Excepto tratar de sobrevivir a esto Además, no es que odie todo esto Digo, es difícil no disfrutar Vivir con tres apuestos chicos La mayoría del tiempo ¿Verdad? Hazte la arena Es mejor obviamente La ruta del hambre O alguna cosa así Ese día fui a la librería A ver si había cualquier cosa Que quisiera leer por mí Y en parte por la petición De cierto tigre guardián Senpai tenía una clase Así que no vino con nosotros Por supuesto Tigre estaba conmigo Pero el opardo se fue tan rápido Como empezamos a revisar las estanterías Supongo que no debía tener mucho interés En los libros Teniendo en cuenta Que no puede leer chino Así que Solo éramos tigre y yo Buscando en la sección de literatura Como siempre No, déjenme coliculado No quiero Bueno, el tigre es el segundo El mejor diseño para mí Buscaba cierta colección De historias cortas Pero no pude encontrarlas En las estanterías En vez de eso Recurrí a buscar alrededor Por cualquier cosa Que atrapara mi interés Bueno, a ver ¿Qué título interesante Encontramos por ahí? Comprobé algunas portadas Pero ninguna fue a mí De mi gusto Por lo que seguí buscando Por la librería Encontrándome en una esquina En la que no recordaba Haber prestado atención antes Hmm Leo Quizás deberíamos Echar un vistazo por allá De pronto tigre Se vio muy interesado En cierta estantería Me acerqué para ver Por qué se mostraba Tan curioso Ah, oh ¿Libros de texto? Estoy sorprendido Por el interés de tigre Por esos libros escolares Solo parece un aburrido Libro para estudiar Oh Un libro sobre desarrollo De teléfonos móviles Hmm Y este parece ser un tutorial Sobre sistemas de computadora Pareces confundido Solo estoy interesado En descubrir Cómo funciona Toda tu tecnología ¿Crees que podríamos Encontrar este tipo De recurso aquí? Oh Quizá Déjame ver Vamos a comprobar si hay Tomó un rato Pero finalmente encontré Un libro sobre el desarrollo De computadoras Volteando algunas páginas Parece que contiene Capítulos de historias De computación El desarrollo de internet Y otros temas relacionados No estoy muy seguro Que también Tigre comprende Las físicas Pero parece que Las explicaciones Son dadas Mediante historias Análogas Probablemente La termina Agarrando el truco Comienza por este Si es lo que quieres Intentaré Encontrarte algunos más Por supuesto Tigre guardean Tomó el libro Sacando su forma De Chi Procedió leyendo Unas pocas páginas Es un buen libro Después de todo Liao ¿Pudiste localizar El libro que estabas buscando? Aún no Yo seguiré echando Un vistazo Creo que seguiré Con este por ahora Buena suerte Bueno Se nota que le encanta Leer este A pinche El pinche tigre Ok Diviértete ¿Dónde está Mi manga? Yo quiero Mi texto Con dibujitos Tigre caminó Hacia una mesa Y se sentó Pensativo Leyendo Recién Encontrado Libro Leyendo El recién Encontrado Libro De texto Volviendo A la sección De literatura Agarro un libro Para leer Le prometí a Senpai Que lo esperaría Hasta que terminara Con su clase Para así caminar De regreso a casa Será mejor Hacer algo Mientras espero Leo mi libro Y de vez en cuando Veo como el tigre Está absorbiendo Está absorbido Por el suyo Se imaginan Que de repente Pinche libro El tigre está leyendo Y de repente Descripción más gráfica El tigre está ahí Leyendo tranquilamente Oh si 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 Porque es cierto Que el libro Se acerca Alguna cosa así Yo lo vería A medida que pasaron Las horas Estaba a mitad De la novela Pero él Estaba a punto De llegar a la Contraportada De su libro Es imposible Que mi novela Sea más grande Que ese libro De texto ¿Cómo puede leer Tan rápido? Se absorbe Las letras Le hace Letras Conocimiento Con un gesto Satisfactorio Tigre cierra Su libro Entonces él Se levanta Para tomar Otro A la estantería Pasa algo De tiempo Antes de terminar Mi libro Tan pronto Como termino Senpai Finalmente me llama Eso estuvo bien Oh senpai Casi terminamos Aquí en la librería Estaré ahí En unos 5 minutos Ok Te esperaré En la cafetería Terminó Leer rápidamente Las últimas páginas De hecho Estaba muy bien Escrito Me tomé un momento Para meditar Sobre el libro Sin siquiera notar Que Tigre Aún sigue leyendo Supongo que consiguió Encontrar otro libro Tigre Es hora de irnos Oh Si Eh Si Después de lo que le dije Que necesitábamos irnos Cerró enseguida Su libro Con sus patas Aunque parece un poco Desanimado Por tener que parar Acabas de empezar A leer ese Que tal si lo compramos Si quieres continuar Leyéndolo luego Podemos Le pedí a Tigre Que me mostrara El libro Que estaba leyendo No es barato El precio es un poco Si es tan costoso Entonces no deberíamos Comprarlo No Me está mirando Con ojos tristes Esto es manipulación Podría ver la desilusión Detrás de sus palabras No No voy por tu ruta Tigre malo Gato malo Max 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 No lo compro Justo ahora este libro Es realmente costoso Para mí No podemos comprarlo Entonces No Esto puede ser triste Tristemente Así es Probablemente No hubiera sido Muy útil Lo revisé Solo para encontrarme Con un montón De fotografías bonitas Como uno De esos libros Para mesas ¿Listos para irnos? Puede que Senpai Esté esperándonos Justo ahora Muy bien Además No comprar libros Solo significa Que podemos gastar Más dinero Para la cena ¿Qué te gustaría? Oh Déjame pensar Y así salimos De la librería Y nos dirigimos Hacia la cafetería Hablamos Durante todo el camino Sobre qué comida Pediríamos Bueno Tal vez no tengamos libro Pero hey Tenemos comida Estoy muy preocupado Por la prueba de hoy Bueno Usualmente una prueba No es gran cosa Pero recientemente Mis planes de estudio Han sido arruinados Por ciertos gatos Bien Quizás eso sea una excusa Para empezar La matemática No es mi fuerte Incluso aunque me las arregle Para repasar todo el tema No cambia el hecho De que no entendí Ni una sola cosa Abarrotarme de información No es un sustituto Sustituí A estudiar después de todo Pero nunca pasaría Este examen Si sigo quejándome Al respecto Mantengo la calma Camino hacia la clase Tomo asiento Gentilmente Ah Es extraño Estar en clases Sin tener a Senpai cerca No es su clase Así que obviamente No puede estar aquí Mientras esté haciendo la prueba Bueno Lo siento Senpai Pero no es invitado Tan pronto como tengo mi hoja Dejo a un lado Mis pensamientos Lo intento con toda mi fuerza Incluso si no encuentro Sentido a la mayoría De las preguntas Y como tal 40 minutos Pasaron a abrir Y cerrar de ojos Llenos de furia Y determinación Toda esa furia Y determinación Que tenía hace solo un momento Se quemó Totalmente Se quemó Totalmente Mi mente Recurría Garabatas Hechos sin pensar En la parte de atrás De la hoja Del examen Tercera Mira hacia arriba Y encuentro Leopardo mirando Mi hoja Del examen Tercera ¿Qué tercera? Espera ¿Quiere decir Que hay la tercera respuesta? Marcó La C De la pregunta De la respuesta Múltiple En la que estoy Me están ayudando A hacer trampas En los exámenes Eso no es bueno Mira hacia arriba Y vi al leopardo A sentir Ligeramente ¿En serio Esa es la respuesta Correcta? Solo para asegurarme Muevo mi lápiz Hasta la siguiente pregunta Y vuelvo a mirarlo Primera Marcó la A Y leopardo Asiente ¿Qué demonios? ¿Conoce las respuestas? Quizás es bueno En matemáticas En clase Siempre presta Atención Con esa mirada Seria que tiene Pero pensé Que solo intentaba Aprender algo De mandarín ¿Acaso estaba Aprendiendo matemáticas? ¿Pero cómo? Aún si su mandarín Fuera lo suficientemente Bueno ¿No puede simplemente Llegar a ese nivel De cálculos Y sacar una A? Quiero decir Incluso solo fuera Una clase Electiva general No puedo siquiera Pensar Pasar este examen Quizás el señor Leopardo Es un genio oculto O quizás Vio las respuestas Del examen Es un poco arriesgado Pero continúo Siguiendo las instrucciones De leopardo Me los está diciendo Tan rápido Que apenas puedo Seguir el ritmo Pero esto es matemática Nadie puede calcular Esto tan rápido En su mente Me refiero ¿Acaso son estas Las respuestas? Dudo que él mentiría Sobre esto Y no es como Que tenga mejores opciones Así que Lo dejo pasar Y completo la prueba Con la ayuda De leopardo Entonces me siento ahí Y espero que termine La clase Voy a sacar un 10 Con la clase terminada Entrego mi examen El susurro Leopardo Mientras todos Están guardando Sus cosas ¿Las respuestas? ¿Las respuestas? ¿Cómo las sabías? Yo observo Yo observo ¿Observas? ¿Observas qué? Ah Solamente observas Él camina Él camina a una mesa A una mesa cercana Y apunta al asiento Él solo estaba Leyendo las respuestas De otros estudiantes ¿Eso quiere decir Que copié mi examen? Eso es Hacer trampa Bueno Para empezar Yo estaba haciendo trampa Cuando tuve su ayuda No importa De donde Él haya conseguido Las respuestas True Todo lo que quería Era saber Cómo él sabía Las respuestas No quería hacer trampa Porque el tigre guardián No lo detuvo Veo tigres En toda la última fila Del salón Se ve encantado Por el libro Que sale leyendo ¡Me cago en ti tigre! Sí Esa es mi culpa Comienzo a guardar Mis cosas Y estar a punto de irme No hay nada que pueda hacer De todas formas Y al menos Completé la primera parte Por mi cuenta Ojalá no me atrapen Por hacer trampa De otra manera Estaría arruinado Muy bien Solo tengo que esforzarme Más desde ahora No dejaré que esto Pase de nuevo Pero no debería Explicárselo a Leopardo Me pregunto Si sabe lo que es Un examen Tal vez Bueno Gracias por tu ayuda Pero La manera que lo hiciste No estuvo bien Se llama hacer trampa ¿Sabes? Quiero decir No deberías copiar Las respuestas De las otras personas Eso va en contra De las reglas Y no es justo Para los demás Así que no lo hagas No justo Bueno verás Es injusto Con las mejores Intenciones Cometí un error Incluso si paso Esta prueba Eso será Todo lo que pueda hacer De todas formas No pasaré El examen final Sin estudiar Digo ¿Y si él me ayudara En el examen final También? En serio Estoy preocupado En como Esto Eso puede afectar Mi promedio Pero si hiciera Trampa Con la ayuda De Leopardo No No puedo pensar En solo hacer trampa Para salir de esta Absolutamente No puedo hacer eso Lo dudo por un momento Pero mis cosas Guardadas De Pero con mis cosas Guardadas Dejo el salón De clases Venga Déjate corromper Protagonista Esa noche Estábamos En una práctica Del club Mientras nuestro líder Del club Daba un discurso Noté como Yahao Se estaba acercando A mi Ey Ey Liao ¿Recuerdas Que te pregunté Que me preguntaste Si conocía Algún dios De los Rukai Parecía A los Leopardos Nublados Si Como fue ¿Supiste algo? Mira hacia el dios En cuestión Él está escuchando Cuidadosamente Con su expresión Severa Si Mi madre Tenía algunas ideas Bueno Como tal No hay ningún Dios Leopardo Nublado Pero los Rukai Tienen una leyenda Acerca de un Leopardo Nublado ¿Leyendas Acerca a un Leopardo Nublado? ¿Eh? ¿Qué clase de leyenda? Bueno Hace mucho tiempo Mis ancestros Estaban viajando A través de Wotai Cuando estaban A punto de irse A un Leopardo Nublado En la tribu Se negó Se negó a seguir Delante Eso los hizo Detenerse Y observar El Leopardo Nublado Los había guiado A la tribu A un atesorado Lugar Perfecto Para vivir Y prosperar Ahí es donde Se asentaron Y formaron La tribu Wotai Que tenemos Hoy ¿Es algo así Como un cuento? ¿Pero no puedes Saber si eso Fue lo que En verdad Pasó? Yo diría Que la forma Que nuestros Ancestros Migraron Fue un poco Extraña Pero los cuentos Son cuentos Quizás El Leopardo Nublado Del que Estabas Hablando Era el mismo De la leyenda ¿Crees que Él se convirtió En un dios Después de eso? No hay manera De estar seguros Nuestro tribu No adora Los Leopardos Nublados Pero De verdad Los respetan Quizás Hay un dios Leopardo Nublado Después de todo Por cierto ¿Qué te hizo Interesarte Tanto en esto? Eh Yo Probablemente Solo estuviera Equivocado ¿Sue escuchar Algo acerca De los Leopardos Nublados Siendo respetados Por los Rukai? Entonces me preguntaba Si alguno De ellos Eran dioses Son criaturas Importantes Después de todo ¿Cierto? Por supuesto Como dije Los Leopardos Nublados Son respetados Por los Rukai Jamás les haríamos daño Pero no hay razón Para llamarlos A todos dioses Aunque quizás Aquel que guió A la tribu De Agutai Pueda hacerlo Pero No la especie Entera Ok Así que Ese Leopardo Nublado Del cuento Podría ser un dios ¿Eh? ¿Quién sabe? Mamá no mencionó Nada Y no creo que un animal Pueda convertirse En un dios De todas maneras En nuestra cultura Los dioses Han existido Incluso antes De que el universo Fuera creado Ahora que lo pienso Ese Leopardo Nunca me dijo Que fuera un dios Quizás tenga un nombre Distinto A pesar de todo Definitivamente Hay una razón Para que ese Leopardo Nublado Provenga de la tribu Rukai Quizás Él sea El mismo De la leyenda De Jahau Bien Tengo otra pregunta ¿Has escuchado Cerca de Ali Aidi Aidrid Aidrid Ringane Dejé salir Un sonido La parte exclamó Súbitamente Justo al lado mío ¿Qué sucede? ¿El gato te ha comido La lengua? Ah Sí Algo así Como se ha escuchado Cerca de un dios Llamado Aidrid Dingane Aidrid Dingane Tendría que preguntar Sería genial Si lo hicieras Gracias por toda La ayuda No hay problema Es pan comido Ahora que he terminado Con eso Pretendo ir al baño Para así tener Una oportunidad De hablar con Leopardo A solas Eh Ah Leopardo Jahau dijo Que no sabía Nada sobre dioses Leopardo Nublado En Rukai ¿Sabes algo Sobre eso? He estado evitando Eso por un tiempo Pero decidí preguntarle De forma directa Él sabía probablemente Que tenía sospechas Sobre él Es mejor preguntar No soy dios Soy espíritu ¿Espíritu? Yo soy Espíritu No dios Oh Así que Si no eres un dios Entonces Jahau tenía razón Si Bien Entonces Eres el leopardo Que engueó A los Rukai Hasta hacia Wutai Mmm Si No Si Y no ¿Qué significa eso? No solo Wutai Koshapongane Kondaga Kongadabange What? Me está hablando En rituales satánicos Eh Kongadabange Es una tribu Rukai Ubicada en el distrito De Maolin Kaohsiung Hace mucho tiempo Había cuatro pequeñas tribus En las montañas De Kongadabange Un día Un día un cazador Fue a cazar En Kondagabange Con su perro Algunos dicen que el hombre De su perro Era leopardo nublado Otros dicen que el perro Era un leopardo nublado Pero el perro No regresó con él Cuando el cazador Regresó a Kongadabange Encontró al sabueso Postrado en el suelo Cerca de un manantial El cazador Vi esto como Una señal De que este Podría ser un lugar De gran fortuna Después de enterarse De la historia Del cazador Las cuatro tribus Se mudaron a ese lugar Formando la tribu Más grande De Kondagabange Esas son las tribus A las que has ayudado Yo mostrar camino Esas personas Vivir mejor Pocas palabras Liculao Ser un espíritu amable Parece que Él ha estado Mostrándoles El camino A los Rukai Para encontrar Mejores lugares A los que vivir Pues por lo visto Eso es muy amable De tu parte Liculao Supongo que He hecho mucho Por los Rukai Ya entiendo Siento haber sospechado De ti Está bien Me disculpo Por eso Bueno Supongo que El señor leopardo Es un buen Dio O no Un buen espíritu Quizás no hable mucho Y tenga Y siempre tenga Esa mirada distante En su rostro Pero desde ahora Él tendrá Un rostro Diferente de mi Uno de respeto Y ese Adri Ringane Quien lo envió Aquí Ojalá Todo esto Salga bien Al final Luego de eso Vuelvo a mi asiento Saludo a Senpai Y me concentro En la coreografía Del líder Por el resto Del encuentro Nice Me gusta Me gusta Estaba sentado En mi escritorio Justo cuando Mi móvil Comenzó a sonar Era una llamada Desde casa Honestamente No quiero atender Pero han sido años Desde que hablé Con alguien De mi familia Luego en un momento De vacilación Contesté Hola Liao mi niño Tu padre Te ha extrañado Mucho ¿Cómo has estado? Digo ¿Cómo has estado? Hola papá ¿He estado bien? Bueno No puedo decir Que tener que lidiar Con estos tres felinos Es estar bien Pero ¿Debería hablar Sobre eso con papá? En serio Quiero saber Si mi familia Tiene una historia Sobre tener la habilidad De ver tigres Guardianes Y otros espíritus Pero si mi padre Se entera De que puedo hacer eso ¿No me forzará A volver a casa? Mi hermano mayor Se ocupa de todo El trabajo del templo Actualmente Y se lo toma Super en serio Sería estúpido Ponerme a competir Con él ¿Está todo bien Liao? Pareces callado Ah sí Está todo bien Eso es lo que Voy a Archivos Voy a guardar aquí Guardar Sí Quiero reemplazarlo Por favor Perfecto Preguntare Papá ¿Nuestra familia Era capaz de ver Tigres guardianes? Vacilé por un segundo Pero por supuesto Que preguntarle directamente Es la mejor opción ¿Ver tigres guardianes? Quiero decir ¿Podríamos llegar A ver tigres guardianes Donde la adivinación? ¿Alguien de nuestra familia Ha podido verlos antes? ¿Ver tigres guardianes? ¿De qué estás hablando? La adivinación Es solo eso Adivinación ¿Cómo podría alguien Ver tigres guardianes? ¿Ah? Así que la respuesta es no Es un no ¿Y por qué te han tigresado De pronto? ¿Las personas Te han estado diciendo cosas? No, no Solo tengo curiosidad Quiero decir Hemos sido una familia A Jintong Por un largo tiempo Quizás haya algo más Sobre los tigres guardianes Oh bueno Me has hecho recordar algo Cuando era un niño Mi abuelo Bueno Tu tatara Tatara Tatarabuelo Siempre decía Que era cuidado Por los tigres guardianes Si fuese cierto Debío Haber vivido bien Honesto y amable De todas maneras No me lo creo Bueno No estoy diciendo Que no crean Los tigres guardianes Quiero decir Seguramente Los tigres guardianes Están ocupados Dudo mucho Que usen su tiempo En cuidar A los mortales Tu tatarabuelo Solía usar Esas historias Para mantener Que los niños Se portaran bien La gente moderna No es tan Dogmática Como él Lo era Pero no le digas A nadie más De otra forma La gente Podría empezar A creer Que no somos Más que un puñado De estafadores Quizás seamos Jintong De los tigres guardianes Pero eso no significa Que podamos hablar De con ellos Como sea No le reveles Esto a las personas ¿Entendido? Si Entendido Ese es mi hijo ¿Y cómo va la escuela? ¿Estás aprobando tus exómenes? Claro Hice trampo en la prueba Hace unos días Pero no creo que deba decirle eso a papá Todo va bien Es bueno vivir aquí Y el club de baile Ha ido bien también Me alegro escucharlo Solo no te pases El tiempo Todo el tiempo En el club Concéntrate en estudiar ¿Vale? ¿Y cuándo vendrás a casa? No estoy seguro De cuándo tendré tiempo Ya casi es Ching Ming ¿Tendrás tiempo libre? Deberías venir Si llegas a tenerlo A ver Ching Ming También conocido como Tom Sweeping Day En inglés Ching Ming es un festival tradicional chino Que tiene lugar el primer día del quinto término solar En el calendario lunisolar chino tradicional Esto lo hace el 4 o 5 de abril Es un año determinado Ching Ming también es un día festivo en Taiwán Oh Qué chulo Ok Veré si puedo Bien Recuerdo venir a casa algún día Y asegúrate de dormir lo suficiente Sí Me aseguraré de dormir temprano hoy Qué bien Adiós por ahora hijo Adiós papá Mi padre tiene una voz muy triste Suelta un suspiro rompiéndose el entero de la habitación Estás bien liado ¿Pasó algo que te preocupe? Papá dijo que nadie de mi familia ha visto tigres guardianes Tigre asiente sin mostrar sorpresa por esto Ha pasado mucho desde el último Por eso dije que tu habilidad es algo preciado Pero ¿De verdad puedo verte? Podría estar solo en mi Si ellos no existen entonces ¿Por qué puedo verlos en frente de mí? Justo cuando estaba empezando a acostumbrarme a tenerlos cerca Papá me ha hecho dudar sobre todo otra vez Por supuesto que puedes ¿Con quién más estarías hablando ahora? Bueno No hay nada de qué preocuparse Ver es creer No puedo culpar a tu padre o a tu abuelo Ellos no pueden verlos Hmm Liao ¿De verdad crees que soy solo una ilusión tuya? Hmm Ah bueno Solo un poco Honestamente estoy preocupado al respecto Pero aún No esperaba que lo dijera directamente No tiene sentido preocuparse Probar que Probar que no somos ilusiones es simple ¿Cómo? Simplemente tengo que hacer algo que tú no puedes Por ejemplo Tomar un libro de la estantería Y leer una página Seguramente no podrías recordar Recordarla de manera exacta Aún así He leído todos esos libros ¿Hay una probabilidad de que pueda recordar lo que dice? ¿No hay una mejor forma de probar tu existencia? Excelente punto Hay muchas otras opciones ¿Qué te parece si abres un sitio web Uno que nunca hayas visto Y puedes cerrar los ojos Y podría leerlo para ti simple? Estoy seguro de que eso funcionaría Y si eso no te convence Puedo hacer mucho más Él tiene razón Liao ¿Qué para qué te preocupes? Senpai Puede que no haya escuchado Todo lo que dijiste por teléfono Pero sonaba serio ¿Estás bien Liao? ¿Pescaste un resfriado? ¿Es tan mal para ti estar viendo cosas? No No tengo un resfriado Las personas no empiezan a ver Cosas por tener resfriados ¿Entonces te golpeaste la cabeza? Liao Pues Podrías tenerte daño cerebral Tú eres quien se ha golpeado la cabeza Vamos Senpai Deja de molestarme Liao No entiendo por qué te estás preocupando tanto Puedes vernos Esa es la verdad Incluso si Likulao y el abuelo Foran ilusiones Yo soy una persona real Que todos pueden ver Y estoy parado justo aquí Senpai Eres un humano Para todos los demás No un gato leopardo Venga ¿En serio eres tan necio? ¿De verdad crees que Yan Shunchi Se mudaría contigo de esta manera? ¿Crees que te contaría historias Sobre cómo restaurar un templo En mi Miaoli? Me impresionaría Si de verdad crees eso Bueno Tienes razón Honestamente No me importa si esto es algo De que tu familia puede hacer Lo único que importa Es que puedes verme ahora Mmm Vale Está bien Liao Como dije Le estás dando demasiadas vueltas ¿Te sientes mejor ahora? No puedo simplemente cambiar Cómo me siento así de rápido Pero me siento un poco Mejor Probablemente debería dejar de estresarme Al pensar en ello Aún así es increíble Pensar que puedo ver dioses ahora Liao Yo Te hice ver Sé que Es real No esperaba que leopardo Estuviera preocupado por mí también Gracias Estoy bien Solo lo pensé por un segundo Nada más Es muy obvio Que estás estresando Estresando Estresándote por esto Me preocupaba que Liao Pudiera terminar en un asilo Estoy seguro De que te refieres a un psicólogo Yo nací De ninguna manera Ok, ok Vamos ¿No necesitas centrarme como un idiota? Liao no es un idiota Gracias Cierto Liao No es un idiota ¿Por qué siento que eres el que me hace ver como un idiota senpai? Deben ser una de esas ilusiones tuyas Miao Aléjate Pretendo estar enojado Fingiendo Una mala cara Mientras dejo de verlos No obstante Sin importar sus burlas Sé que se preocupan por mí Solo con saber eso Me hace sentir cálido por dentro Cabaneta Es hora de cuestionarnos la realidad Realidad cuestionable Ok Así que ya es viernes ¿Eh? Liao ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Se me parece saltar a la nada Con determinación intensa Casi matándome del susto Liao Vayamos a las aguas termales Este fin de semana ¿Eh? ¿Aguas termales? Ajá Evidentemente no ha hecho súper frío Es el momento perfecto Para disfrutar de unas aguas termales Empaparte con agua caliente Y comer algunos bocadillos Es lo mejor de invierno Ahora que lo mencionas Nunca estoy en unas aguas termales antes Por cierto ¿Eso no es costoso? Eh No Es barato Pero Es solo el costo de De consumo Supongo Uno o dos almuerzos Como mucho Lo iría totalmente Una vez Por mes ¿No estás de acuerdo? ¿El precio de uno o dos almuerzos? Ya he gastado muchísimo en libros Y otras cosas este mes No creo que disponga de más dinero Fuera de mi presupuesto ¿No quieres ir? Bueno No en realidad Solo los ves en animes ¿Y no estaríamos bañándonos Con un montón de desconocidos? Y entonces Una bella chica Aparece inesperadamente Deja de hablar sobre Tramas de anime Vaca Además Las aguas termales Mistas Son super raras Hoy en día En realidad Son separadas Por género Aunque puedes conseguir Termales públicas En lugar Eh En donde tienen Un montón de desconocidos Juntos Pero eso no es divertido Cuando podemos disfrutar De un baño privado Juntos Una pequeña habitación Con una gran bañera adentro Será toda nuestra En verdad Te lo recomiendo Principiante Vaca Un baño privado ¿Eso no sería Aún más costoso Que uno público? Bueno Pero Lo que en verdad Quise decir es Ese es el dinero De Yan Shunchi No el suyo Vamos Dije que está bien No le vas a faltar Al respecto A tu senpai ¿Cierto? Vale Está bien Vamos Bueno Aguas termales Nunca hay dos Aguas termales Y siento que si algún día Toco un agua termal Me voy a derretir Porque yo no soporto El agua caliente Al menos tan caliente Si es un poco Si es un poco extraño Pero no podía negarme Él en serio Quiere esto En apenas un segundo Senpai ya está Con su teléfono Buscando las aguas termales Para este fin de semana Está determinado A que me Que me vaya De aguas termales Con él La mañana siguiente Salimos en un autobús Llevándonos A las profundidades De las montañas Eventualmente Llegamos A la villa Rodeada de aguas termales Wow Hay mucha gente aquí ¿No parece Bastante distinto A la calle principal De regreso a casa? Muchas personas Me inquietan Protégeme Ah Yo te protejo Likulao Con mi corazón Oh Así que Nunca habías estado Aquí liado No Soy del sur Así que Nunca tuve la necesidad De venir ¿En serio? Pero si ese lugar Es famoso Has estado en Taipei Por más de medio año ¿Y no has ido A hacer nada De turismo? No tengo dinero Oh Pobre niño No tienes por qué Llamarme Niño Senpai Muy bien Deja que tu Maravilloso Senpai Te muestre El lugar Ahora ¿Dónde Deberíamos empezar? Pues muy bien ¿Notaste el arroyo Que está al lado Mientras veníamos Hacia aquí? Hay un montón De aguas termales Naturales Aquí Muchas de ellas Están conectadas Directamente Con ese arroyo Básicamente El arroyo Se calienta Por las aguas termales Aunque nunca He tenido la oportunidad De sentirlo personalmente He escuchado Que hay muchos Baños privados Cerca La mayoría De las casas Detrás De esos comerciantes Probablemente Los tengan ¿Sabes? Me pregunto ¿Qué fue primero? ¿Las personas Encontrando las aguas termales? ¿O primero Construyeron la villa? Además No creo que sea Una gran idea Solo ir al agua Del arroyo Algunas personas Lo hacen Porque es gratis Pero probablemente No sea la mejor idea Entonces Suficiente De cosas Aburridas Nuestro destino Está por ahí ¡Vamos! Zepai me apresura Con entusiasmo Por la calle Los otros dos Caminan detrás De nosotros Muchas de estas Mercancías Me son familiares Mira alrededor Ciruelas en conserva Maíz rastizado Té de almendras Mochi Entre otros Son muy típicos De un mercado Como el de casa Aunque unas pocas Cosas especiales Atrapan mi atención Por ejemplo Hay algunas salchichas De jabalí Justo ahora Las está viendo Leopardo Leo Deberíamos Comprar esto Tigre Se ha traído Hacia el lechón Asado El cual Ha sido preparado En pequeños cubitos De carne Ahí mismo En la tienda Deberíamos esperar Hasta después Del baño Para comprar comida Podría comerme Un bocadillo Pero considerando Que debo comer Lo que sea Que tigre Y leopardo Quieran De pronto Me siento Super lleno Otra vez Senpai Tiene razón Deberíamos Suprimos Los aguas Termales Bien Vamos Chicos Vamos No Lick 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 En sí Mismo Se parece A una posada Tradicional Japonesa El que me viene Hacia el mostrador Entregando dos boletos Al recepcionista Oh Así que Senpai Ya tenía todo Reservado En línea Impreso Ni siquiera lo noté Es más atento De lo que había pensado Pocas palabras Si o si Teníamos que venir El recepcionista Termina de Tomar nuestra Reservación Y somos guiados Hacia nuestro baño Ok A primera vista El baño es grande Una piscina De mármol Toma el espacio Del centro Mientras su agua Produce vapor Desde las aguas Termales Hacia la parte De atrás De la sala Cerca de Cerca de la entrada De una pequeña área Para descansar Incluso Puede seguir observando Sigo asombrado Por el tamaño Y la grandeza Del lugar Que exclusivo Lujoso Porque siento Como si me estuvieran Regañando No es que Esto haya sido Mi decisión Un empleado Nos muestra Donde podemos Encontrar Algunas Batas De baño Toallas Y agua Para beber Luego Entonces Nos recuerda Sobre el tiempo Límite Nos desea Que disfrutemos De nuestro tiempo Y luego Deja el baño Creo que No entendí Parte De lo que Dijo Muy bien Leo El tiempo Corre Así que Empecemos Puedes guardar Tu ropa Aquí Tu bata Está colgando Por allá Usualmente No uso Las sandalias Pero puedes Usarlas Si quieres Uno suena mucho Por el calor Allá adentro Así que Aunque estés En el agua No te olvides De beber ¿Entiendes Liao? Parece ser Un cliente Irregular Después de todo Me encantan Las aguas termales No recomendaría Nada menos Que lo mejor Para ti Liao Pero Este lugar Parece costoso No sé nada Sobre aguas termales Pero sí sé Que esta habitación No puede ser barata No te preocupes Tenía algunos cupones De descuento Así que No fue tan costoso Es una gran oportunidad De invitarte A un lugar tan agradable ¿De verdad? Aún sigo Un poco incómodo Sobre eso ¿En serio Está bien Dejar que Senpai Pague por esto? Liao Te dije que estaba bien De todas formas ¿No es genial Que podamos estar Cuatro personas aquí Con solo dos boletos? Cuatro Oh cierto Estamos nosotros Así como también Tigre y Leopardo Pero Ellos deberían ser Considerados personas Estoy de acuerdo Es un buen trato ¿Eh? Sabía que el abuelo Entendería Como sea ¡Vamos! Dejemos de perder tiempo Hablando Quítate la ropa Liao ¿Qué? ¿Qué? ¿Piensas entrar Con la ropa puesta O algo parecido? ¿Acaso notaste Eh ¿Notaste la ducha Que está por allá? Regla número uno De las aguas termales Dúchate antes De entrar al agua Lo sé Pero Sé que esto Es algo normal Las aguas termales Pero es demasiado Vergonzoso Ah Los senpais Deberían ir primero Ah ¿Seguro? No hay problema Solo giraré esto Y Senpai A ver el grifo Y la bañera Comienza a llenarse Luego empieza a quitarse La ropa aquí Y allá ¿Qué? ¿Wa? Fue tan arrepentido No puedo ni siquiera Dejarme o darle espacio No puedo seguir mirando Su cuerpo a desnudo Volteó mi cabeza En un pobre intento De restaurar La privacidad De senpai Leo ¿Qué estás haciendo? Debes lucharte mejor Pronto que tarde Sí Lo sé ¿Por qué de repente Está tan preocupado? Solo Dense la vuelta Ah Está bien ¿Qué niño tan tímido? Miro alrededor De la habitación Asegurándome Que nadie me esté mirando Escucho el sonido De la ducha Y senpai Golpear el suelo Mientras empiezo A quitarme la ropa Trato de terminar Con rapidez Por una vez Me quito la ropa Al sonido de la otra ducha César Volteo la cabeza Para mirar Pero no veo senpai Justo aquí Liao Senpai ya está hundido Hasta los hombros En la recién humeante bañera El agua está lista Liao Date prisa Por favor No sigas mirándome Senpai Ok ok Eres tan tímido Liao Senpai mira Hacia alguna otra parte Por el momento Abro la ducha Y apresuradamente Termino de lavarme Ahora solo queda Meterme en la bañera Caliente Cuidado Wow Una advertencia Demasiado tarde Me retiro Tan rápido Como entré El calor Fue el más De lo que había Anticipado Con cuidado Liao Entra a la bañera Despacio Deja que tu cuerpo Se acostumbre A la temperatura Esto sería genial Pero no creo Que estos tres Me estén mirando Todo el tiempo Respiro hondo Y me surmejo En el agua Humeante Que dolor Wow Increíble Me siento En el agua Sufro Sentía una sensación Ardiente Invadir Todo mi cuerpo ¿La gente En verdad Cree que esto Es relajante? Liculao Abuelo Entren Incluso si no tienen Cuerpos O pueden disfrutar De la atmósfera Bueno Déjame ver El agua Está algo caliente Tigre sumerge Una pata Dentro del agua Y como Si ignoras De tal acción La superficie No se mueve Leopardo Empuja su brazo Entero En el agua Haciendo un gesto Por el calor Ah Demasiado Caliente Bueno Dolerás Si empiezas Muy rápido Aunque te sentirás Muy bien Una vez te acostumbres ¿Por qué siento Que estás insinuando Algo? Diría que tú eres El que tiene La mente impura Aquí Demonios ¿Eres tú Quien lo dijo Senpai? Muy bien Probaré Estas aguas termales Ah ¿Qué hay de tu ropa? Es decir Seguro que la ropa De Tigre Guardia No es real Pero aún así Sería extraño Verlo Llevarla puesta Bajo el agua Sin embargo Tan pronto Como se sumerge En el agua Su ropa Desaparece En abrir Y cerrar De ojos ¿Qué? ¿Dónde está tu ropa? Me he quitado Mis prendas No te bañarías Con ellas puestas ¿Verdad? Yo Me refiero ¿Puedes hacer Hacer desaparecer Tu ropa? Por supuesto Como sabes Un dios No posee Ninguna apariencia En concreto ¿Significa Que puedes Hacer eso En cualquier momento? Correcto No obstante Considero Mis prendas Regulares Como parte De mi apariencia Oficial Ok Así que Los dioses Pueden cambiar Su vestimenta Eso es genial Curioso Hablando de dioses Y vestimentas Leopardo Acaba de entrar A la bañera Wow Debo decir Esto es una Fantástica vista Leopardo Está parado Justo ahí El vapor Asciende Alrededor De su bien Definido Cuerpo Ulala Pero miren Que tenemos Aquí Lo único Que me Perturba Es que veo El culo De senpai Mi corazón Salta Cuando veo El reflejo De su línea V Sobre la superficie Del agua Tigre Descalza Su espalda Contra la pared De la bañera La forma La forma De torre De su fuerte Y atractivo Cuerpo Contrasta bien Con este Espacio Sereno Lleno De tradición De tradición Mientras tanto Sepa Está tratando De nadar En la bañera Su pequeño Cuerpo Es puesto Bajo la Ondulante Y humeante Agua caliente Esto es tan Tentador Oh Estás bien ahí Tienes dificultades Con algo De ¿Qué estás hablando? Eh No seas tímido Déjame revisar Senpai intenta Sentirme Bajo el agua Y lo esquivo Tan rápido Como puedo En una humeante Bañera caliente Ey Basta Solo quiero revisar No voy a Pum Ah Estate quieto Gatito Tigre acaba De golpear a Senpai Justo en la cabeza No fue fuerte Pero tampoco suave Sepa Y retrocede Cubriéndose La de su cabeza Parece que está A punto de llorar Es adorable Pero no sentiría Lástima por su dolor Después de que Intentó molestarme Por ahora Ya que me acostumbré A la temperatura Y finalmente Tengo una oportunidad Para disfrutar De esta Tan llamada Relajación Eh Reencostándome Contra la pared De la bañera Y dejando entrar El calor en mi cuerpo El dolor se desvanece Mientras el calor Masajea todos mis músculos Y el vapor Conforta las partes De mi Que permanecen Sobre el agua Miro hacia arriba Cierro mis ojos Esta agua Se siente Diferente Pero se siente bien Después de pasar Algo de tiempo En la bañera Empiezo a sentir El sudor Caer desde mi cabeza Si permaneces Por mucho tiempo Empezarás a sentirte Marado Oh Muy bien ¿Por qué no vas A tomar algo de agua? Entonces después De descansar un poco Puedes volver a entrar Salgo de la piscina Instantáneamente Noto la diferencia De temperatura Cuando una ola De aire fresco Se esparce por mi cuerpo Agarro rápidamente Mi bata Y una botella De agua Esto en serio Funciona Te lo dije Se pa y deja La bañera también Camina alrededor Con una bata puesta La cual es muy grande Para él El dobladillo interior Se arrastra por el suelo Detrás de sus pies Tigre y el leopardo Siguen dentro de la bañera Sus ojos están cerrados Aparentemente disfrutando De las aguas termales Me pregunto ¿Cómo pueden disfrutar Esto sin tener Cuerpos reales? Este probablemente No sea el mejor momento Para preguntar sobre eso Paso unos pocos minutos En el área de descanso Con Senpai Antes de regresar a la bañera Continuamos disfrutando De las aguas termales Hasta que nuestro tiempo Se agota Y nos llama a la recepción Ok Ah ¿Cómo subieron Las aguas termales? Senpai estira su cuerpo Entero mientras habla Estuvo aceptable Una gran forma De relajarse Aguas termales Cálido Exacto Likulao Bebé Pero bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo De De Kojishi Muchísimas gracias Por haberme acompañado Mi pelo dice Que el día de hoy Quiere estar Un poco A los rebeldes Saben Muchísimas gracias Ven Mi pelo quiere ponerse rebelde ¿Sabes qué? Me dejo el pelo por aquí Perfecto No No pelito Maldita sea Controla las donas Ya saben Si les gustó Mucho este Este video Pueden apoyarme siempre Con un bonito like Comentario También suscribiéndose Si es que les ha parecido Bastante bueno Mi contenido Recuerden que en la descripción Tendrán cositas Por si os interesa Y pasen a revisar Si es que quieren También Ese es el caso Y pues No mucho más que decir Más que muchísimas gracias Por haberme acompañado De corazón En este Nuevo capítulo De Nekojishi Y pues Yo aquí me despido Se despide su querido Compadre Dergi Y os veré Para un próximo video Adiós Se me cuidan